que hermosura poder estar aquí con ustedes mostrándoles tu casa ya Montenegro que trae este espectacular premio casa unifamiliar esquinera de cuatro habitaciones dos baños más 10 millones de pesos es el premio los queremos invitar a conocer el lugar donde está ubicada esta hermosa casa que puede ser suya les contamos que este próximo 3 de agosto juega el premio anticipado por bonos de 10 millones de pesos y el 2 de noviembre juega el premio mayor casa más 10 millones de pesos una casa más 10 millones de pesos están invitados ustedes a conocer el recorrido esta casa está muy bien ubicada iniciamos en la entrada al municipio de Montenegro Montenegro por la 20 entramos por la calle principal del barrio Villa Juliana ubicamos la panadería Delicias de Montenegro y seguimos derecho hasta el fondo ahí seguimos 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 llegamos a la esquina y giramos a la derecha y luego a la izquierda aquí lo estamos viendo pasamos por esta inclinación ubicada a un costado de las torres que acá estamos viendo seguimos derecho y continuamos una cuadra más giramos a la izquierda llegamos al barrio Pueblo Nuevo donde está ubicada la casa y al fondo podemos ver la hermosa vivienda de color amarillo esto es la calle 13 con carrera 14 esquina les recuerdo casa unifamiliar esquinera 4 habitaciones 2 baños más 10 millones de pesos espectacular el premio bueno ya saben donde está ubicada los invitamos a que visiten la vivienda personalmente las puertas estarán abiertas de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche aquí hará su boleta ya en Montenegro hay más de 130 vendedores busque su vendedor de confianza y participe de este hermoso proyecto puedes ser el ganador de esta vivienda más 10 millones de pesos tu casa ya hace realidad tu sueño de tener casa propia